Música Buenos días a todos bicolexicos, vamos a hacernos pocos de hipoprasivos en ayunas mientras meditamos un poquito, unos 10 minutos y así empezamos el día de puta madre Música Desayunito, por aquí tortilla francesa con dos huevos camperos y 50 gramos de claras de huevo sal también lógicamente, un par de tomates de pera con sal agitón polvo y pimienta negra 300 ml de leche desnatada, 2.500 unidades internacionales de vitamina D3 y unas gachitas de avena que llevan 100 gramos de copos de avena agua, stevia, 150 gramos de claras de huevo, canela ceilán al fallísimo, frambuesas y 10 gramos de coco rallado y aparte un cafetazo cremosa en mi taza de Dragon Ball y empezar el día semana, 11 de esta preparación de 12 semanas de volumen, como veis 81 kilos y medio en ayunas para 1.73 de altura, así que nada, me estoy poniendo bien fanegas así que vamos a darle cañita al entrenamiento de hoy que es el primero de la semana es pectoral de nuevo, pero es que le estamos metiendo frecuencia 2 a ver si el cabrón mejora porque va rezagado o no lo siguiente, así que nada, sin momento buena mejora la que estamos consiguiendo muy contento, todavía queda de más volumen, ya os contaré, pero vamos a rematar esta preparación como dios manda rompemos la mañana de trabajo, aminoácidos esenciales con cicloverterinas intraentreno como siempre, de portentreno meteremos el batido con las tortas y demás y de preentreno pues citrulina con cafeína y al lío ¡Gracias! 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 Bueno, por dónde empezamos? Dijimos que íbamos a hablar sobre los bloqueadores de carbohidratos y de grasas, tanto naturales, como a nivel de farmacología, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dividirlo en tres secciones. Por aquí tenemos lo que serían los fármacos y esto, todo esto, sería suplementación natural, Y cada uno tiene una función diferente. Entonces vamos a empezar con lo que sería la suplementación natural, estos de aquí, en cuanto a lo que supone una sensibilización a la insulina, ¿vale? Esa hormona que se segrega por el páncreas en nuestro cuerpo cuando consumimos carbohidratos o también, por ejemplo, cualquier tipo de alimento que pueda activar la vía emetor como un consumo alto de proteína, en concreto, sobre todo elevado en leucina, ¿de acuerdo? Pero sobre todo principalmente hidratos. Vamos a empezar que aunque no sean bloqueadores como tal, sí que contribuyen, digamos, a minimizar un poco los daños de un consumo excesivo de carbohidratos en este caso. También puede ayudar a contribuir a gente con sobrepeso u obesidad o que por una razón o por otra tengan también resistencia a la insulina, como por haber utilizado cierta farmacología a nivel deportivo, y pues sí que puede ayudar en ese sentido. ¿Cómo actúan los sensibilizadores a la insulina? En concreto tenemos aquí el ácido alfalipoico, en este caso en su forma racémica, ¿vale? R-ALA, y también tenemos el picolinato de cromo. El ácido alfalipoico racémico es, digamos, una variedad, para que nos entendamos así hablando pronto y mal, que es más biodisponible y tiene mayor eficacia, ¿de acuerdo? Que la otra, que el otro isómero. Para que nos entendamos, digamos que lo que hacemos es a nuestro cuerpo más sensible a la insulina, eso es bueno, es decir, nuestro cuerpo está más receptivo a recibir esos carbohidratos y hacer que se sinteticen en nuestro músculo como glucógeno muscular o en nuestro hígado como glucógeno hepático. Y que, incluso en caso de exceso, haya menos riesgo de que se produzca lo que se llama la lipogénesis de nuevo, es decir, que el exceso de carbohidratos se acabe convirtiendo en grasa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por una parte, lo que he dicho, el ácido alfalipoico, las relaciones suelen variar entre, digamos, una media hora antes, o sea, la dosificación estándar, ¿vale? Luego hay que ver según el sujeto, digamos, una dosis general, una buena dosis, podría ser de 250 miligramos de ácido alfalipoico racémico, ¿vale? 250 miligramos, en caso de el que no es el racémico, pues sería unos 500 miligramos, más o menos la dosis, que además actúa como antioxidante importante en ese detalle. Una media hora antes de esa injerta alta en carbohidratos, ¿de acuerdo? 250 miligramos y, en el caso del picolinato de cromo, que tiene la misma función, básicamente, además también es un super sorbe del apetito, un poco, ayuda, contribuye, o simplemente hace que, digamos, nuestras señales de saciedad estén a pleno rendimiento siempre y cuando no haya una carencia, ¿vale? Entonces, 200 microgramos, ¿vale? De picolinato de cromo, un cuarto de hora antes, más o menos, de la injerta de carbohidratos, puede ayudar a esa función, ¿de acuerdo? Entonces, esto por una parte ayudaría a minimizar el baño y esto sería los sensibilizadores a la insulina. Antes de seguir con las chapitas, os dejo por aquí la comida de hoy. Por aquí tenemos piña, que la metemos siempre de entrante, yogur natural, cremoso natural, ¿qué estoy diciendo? Yogur natural desnatado, cremoso, adulcorado, sal de portre, con canela, aceite, al fallo. Y por aquí, pimiento verde, 100 gramos de arroz vaporizado con sal, todo lleva sal. En 230 de merluza, con mi como mágico, otra ya sal, marina, cebollita molida y pimentón picante, lo mismo para el aguacate, que son 50 gramos. Y 5 gramos de aceite de oliva virgen extra, un poquito de tomate triturado y orégano al fallo. Luego tenemos, por otra parte, lo que serían los bloqueadores, como tal, tanto los de carbohidratos como los de grasa. Tengo este suplemento aquí porque lo tengo, yo tengo de todo, aunque haya cosas que no utilice directamente, pero solo tener de todo. Y si no, pues también podría decir el porture de, me lo he pillado solo para el vídeo por vosotros, pero no, realmente lo tenía. Entonces, digamos que podemos distinguir dos tipos de bloqueadores. El de los carbohidratos sería faseolamina, ¿de acuerdo? Que aquí contiene una conjunción, en este producto en concreto, de faseolamina y del chitosan, que es el bloqueador de grasas, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de la faseolamina. La faseolamina es el extracto de judía blanca, ¿de acuerdo? Que actúa como bloqueador de esos carbohidratos, haciendo, digamos, que se crea una especie de envoltura que hace que no se absorban todos por completo y sean excretados, digamos, ¿vale? Para que no se estén hablando así pronto y mal, sin ser digeridos por nuestro trato digestivo, ¿de acuerdo? Sin que sean asimilados. Pero tampoco hace magia, es decir, para que una dosis efectiva sería más o menos de un gramo y medio de faseolamina, del trato de faseolamina como tal, un gramo y medio, una media hora antes más o menos de la ingesta de carbohidratos, y no esperéis que absorban más de 30-50 gramos de carbohidrato, por incerta, ¿vale? Con lo cual tampoco os va a salvar la vida, porque si os comes, yo que sé, un medio litro de helado, al final el potencial dañino del helado va a hacer que realmente los 30-50 gramos de carbohidrato, pues, no suponga ninguna diferencia, ¿no? Porque igual tratar creciendo también luego, aparte de 60 gramos de grasa, fácil. Con lo cual, al final, es un cómputo total calórico brutal, ¿no? Y si encima ya hacemos un atraco de carbohidratos, pues, 30-50 gramos de carbohidrato, no os penséis que os van a salvar la vida ni de coña, ¿vale? Pero sí que sirve para esa función. Luego también tenemos el bloqueador de grasa por excelencia, digamos, a nivel natural, que en este caso es el chitosan, ¿vale? Que es un extracto, digamos, de los caparazones de ciertos moluscos, ¿de acuerdo? En concreto, digamos que una dosis efectiva sería de un gramo aproximadamente de chitosan, una media hora antes de esta injerta de grasas, pero no esperéis que absorba más de unos 10 gramos de grasa como tal, ¿de acuerdo? Entre 5 y 10 gramos de grasa por cada gramo de chitosan ingerido, ¿vale? Más no es mejor. Pues me tomo 4 gramos de chitosan, no, porque además a nivel digestivo puede interferir y puede suponer una molestia a nivel de inflamación y demás, aunque tiene otras virtudes, a nivel también antioxidante, antiinflamatorio, pero si abusamos a nivel digestivo puede... Pues eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Esto sería principalmente el funcionamiento del chitosan, y a modo, digamos, de cómo funciona para que nos entendamos hablando pronto y mal, lo que hace es que la grasa, ¿vale? Ese porcentaje de grasa total ingerido del total que puede absorber el chitosan, digamos que lo envuelve en una especie de gelatina, ¿vale? Que no permite que el tracto digestivo lo asimile y al final se acabe excretando por las heces, ¿de acuerdo? También este en concreto contiene, que este es, digamos, un extra, ¿vale? Tiene opuntia ficus indica, que digamos es un tipo de fibra que se extrae del higo chumbo, y lo que hace es, digamos, también ayudar a apurgar un poco más un exceso de calorías, ¿vale? Sin que, haciendo que un ligero porcentaje, también sea excretado sin ser absorbido, pero tampoco es la panacea, digamos. Y lo ponen, digamos, para completar un poco el tracto de este producto, ¿vale? Así sería como funcionan los carbohidratos, o sea, los blocadores de carbohidratos y de grasas a nivel natural. Ojito con este plato. Por aquí tenemos un calabacín con sal, 55 gramos de queso proteico rallado ahí que se ha quedado fundidito. Le acabamos de añadir 5 gramos de aceite de oliva virgen extra. Le ponemos una buena montaña de currilla ahí al fallo. Le ponemos ahí también tomate triturado al fallo. Y ya por último, para rematar el stack y completarlo, le ponemos un par de huevos camperos ahí a la plancha. Y esto en concreto ya en conjunto, pues, sería la cena. El plato que os he dicho, que esto, cuando lo mezcláis todo, o sea, se caen los huevos ahí por encima. Buah, brutal. 140 gramos de pan integral de centeno, o de centeno integral, como queráis decirlo, yogur proteico y omega 3. Y ya para finalizar tenemos lo que serían los fármacos, ¿vale? No os recomiendo nunca el uso de fármacos, si no es bajo prescripción médica, ¿de acuerdo? Eso es siempre. Pero os voy a contar un poquito cómo actúa cada uno de estos. Tenemos la metformina y tenemos el Orlistat, ¿de acuerdo? La metformina no es un bloqueador como tal, pero sí que es un sensibilizador a la insulina superior, ¿vale? Como también pueda funcionar, por ejemplo, la berberina, o en este caso, digamos, el picolinato de cromo y el ácido alfalipoico, pero a un nivel dios, a un nivel potenciado, ¿de acuerdo? Eso sí, como todo fármaco, pues tiene sus interferencias y, por ejemplo, lo que hace es inhibir por completo la vía emetor y lo que hace es señalizar la vía AMPK principalmente, por lo cual esa de las íntesis de proteínas y demás, digamos que lo pararíamos un poco, por así decirlo. Y también un consumo excesivo puede acabar produciendo efectos laxantes y a nivel digestivo poco deseables, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. ¿Dosis efectiva? Pues 420 miligramos, suelen venir comprimidos de 850 miligramos, como veis, pues medio comprimido, ¿vale? 425 miligramos, una media hora antes de una ingesta alta en carbohidratos, va a hacer que todos esos hidratos automáticamente vayan a nuestro músculo principalmente, ¿vale? Y con lo que ello conlleva, es decir, mayor rendimiento, menos acumulación de grasa y demás. Entonces servir, pues sí que sirve, pero recomendar, pues no lo recomiendo. Si bien es un fármaco bastante seguro dentro de lo que cabe, es un fármaco al fin y al cabo y todavía hay ciertos efectos secundarios que están por estudiar, que están desconocidos por completo todavía y hay que tener cuidado, eso sí, es de los más seguros, eso sí que es verdad y funcionar, funciona, yo os digo, sí funciona, es un fármaco, ¿no? Y por otra parte tenemos el Orlistat, que esto sí que es un bloqueador de grasas como tal, ¿vale? Digamos que el Orlistat es un principio activo, ¿de acuerdo? Son cápsulas de 120 miligramos, como veis, se suelen tomar una media hora antes de la comida, de las comidas, así que resulten altas en grasas, ¿vale? Esto se recomienda o se suele prescribir a gente con sobrepeso u obesidad ya mórbida, ¿vale? Básicamente. Y, joder, ya os digo si funciona. Realmente lo que hacemos es un inhibidor de la enzima lipasa a nivel pancreático, ¿vale? La lipasa es la enzima que se encarga de digerir la grasa, entonces, al inhibir su funcionamiento, lo que estamos consiguiendo es que una gran parte, un gran porcentaje de la grasa consumida en una comida, estaremos hablando de un porcentaje de entre un 20 y 30% del total de la grasa ingerida de una comida, ¿vale? Con el uso de la Orlistat, pasaría directamente al trato digestivo sin ser absorbida y directamente pasaría por las heces. ¿Qué puede ocurrir con esto? Que si abusamos mucho tanto del consumo de la Orlistat varias veces al día como del total de calorías y grasas ingeridas como tal, lo que estamos haciendo es provocar incluso, porque va todo al trato digestivo, o sea, va todo a las heces directamente sin ser digerido. Con lo cual podemos tener incluso episodios de cagaleras, básicamente, que salga todo muy líquido y que incluso hay gente que se ha advierto que, pues, por la calle, a lo mejor no tenga esa incontinencia y, básicamente, pues, acabe con unos palominos ahí en los calzoncillos o las bragas curiosos, es decir, que se cague vivo en mitad de la calle sin poder evitarlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado porque puede hacer eso, ¿no? Que las heces sean muy líquidas y con cualquier pedete que se te escape, pues, básicamente, al final acabas, pues, así, como os acabo de describir, ¿no? Y no es muy agradable. De todas formas, si la usamos, si se utiliza, no os estoy recomendándolo, ¿vale? Pero por un consumo, por ejemplo, de una vez cada mes un comprimido, no vas a tener ese efecto, ¿vale? No recomiendo su uso, lo he dicho, pero funciona como todo fármaco, ¿vale? Así que ahí tenéis. ¿Cuál es el problema? Que si lo hacemos pensando que el consumo de grasa es malo, pues, no, porque necesitamos un consumo mínimo de grasas en el día para la absorción de ciertas vitaminas a nivel liposalubre, como la A y la D y la K y todas las funciones que conllevan, y la E, a nivel de oxidante también la E, por ejemplo. Y, aparte, pues, necesitamos grasas para la síntesis a nivel hormonal, por nivel de saciedad, etc., ¿vale? Para que todo funcione bien en nuestro cuerpo. La grasa, desde mi punto de vista, es el macronutriente más importante de todos. Con lo cual eso, pero servir, pues sí, sirve, ¿vale? Es un fármaco, lo he dicho. Ya uno tiene que valorar un poco su utilización en cuanto a aspectos secundarios, etc. Y que corte que no lo recomiendo, pero este es su funcionamiento, esto es meramente informativo y es para que lo sepáis. Esto en concreto es un fármaco muy caro, ¿vale? Pero ahí está, para quien le interese. Y nada más, esto sería todo. Espero que os haya gustado esta explicación. Es algo que me habíais pedido y, pues, cómo no, hemos considerado, ya que me lo habéis pedido muchísimo, pues hablaros sobre ello. Y aquí tenéis toda la información disponible hasta el día de hoy, así de forma resumida, muy a groso modo. Y, lo dicho, no os recomiendo nunca la utilización ni de fármacos, ni de bloqueadores, etc. Porque al final lo que hacemos es, esto ya es una opinión personal, es que si empezamos a consumir este tipo de cosas antes de una comida libre, un atracón o lo que cojones sea, lo que estamos haciendo es, de forma previa, establecer una conducta compensatoria. Y si empezamos de base a introducir cosas a modo compensatorio es porque sabemos que la vamos a liar. Y eso lo que va a hacer es empeorar nuestra relación con la comida y pueda acabar derivando en un trastorno de la conducta alimentaria si es que ya no está instaurado en nuestras vidas. Entonces, lo digo porque yo lo he pasado, he pasado por eso, como cualquier persona final que está en el fitness, he sufrido el trastorno por atracón y al final es una cosa que realmente ocurre. Entonces hay que tener cuidado, hay que recuperar la relación con la comida si tenemos un problema de ese tipo, ¿vale? Y mejor no liarla y ya está. Y si te apetece un capricho o tienes una comida, un evento especial o lo que sea, te apetece un día una pizza, pues te lo pides y a tomar por culo. Pues ya está, si te apetece alguna vez en semana salir a comer con alguien, con la familia, con la novia, con un ligue, con un amigo, con unos colegas, pues vas y comes lo que haya, no abuses, es razonable, es comedido, lógico, coherente. Si te apetece un capricho te lo pegas y a tomar por culo, ¿vale? Pero no hagas locuras y compensas porque cualquier mecanismo de conducta a nivel compensatorio va a hacer que a la larga solo traiga problemas aquí a la patata. O la patata del corazón, no me acuerdo, nunca me acuerdo. Bueno, pero ya sabes, a nivel psicológico. Y eso pues no mola, ya os digo que no mola, ¿vale? Así que esa es mi opinión sobre todo, ¿vale? No me explayo mucho más y me callo un mes, día siguiente a los clips que habéis estado viendo en este vídeo. Porque como siempre ya sabes que después de cenar desconecto. Así que nada, despedimos el vídeo. Si te ha gustado dale like, comenta, suscríbete, que eso es lo que me va a hacer seguir creciendo y me apoyáis de esa forma. Y además me motivo a seguir subiendo contenido. Temas a tratar que os interesen, como veis, los estoy tocando todos los que me estáis proponiendo sin ningún tipo de filtro. Así que espero que os sirva la información. Y nada, no me explayo mucho más. Lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, a tope. ¡Hortillas!